No vine a matar, no vine a morir 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 No vine a morir ¡No vine a matar! ¡No vine a morir! Lolita Lebron, Lolita Lebron, yo decía así ¡No vine a matar! ¡No vine a morir! ¡No vine a matar! ¡No vine a morir! ¡No vine a morir! ¡No vine a morir! Lolita Lebron, Lolita Lebron, lo decía así ¡No vine a matar! ¡No vine a morir! ¡No vine a matar! ¡No vine a morir! Dame un puñal, dame un puñal, dame un costil, yo vengo a matar, yo no vengo a morir, yo vengo a matar a la libertad de mi país, ¿quién está? Sol y cerebro, sol y cerebro, yo decía sí, no vengo a matar, yo vengo a morir, yo vengo a matar, yo vengo a morir, yo vengo a matar, yo vengo a morir, yo vengo a matar a la libertad de mi país, ¿quién está? Solita de Ebro, Solita de Ebro, yo me fui así, no vine a matar, no vine a morir, no vine a matar, no vine a morir. Solita de Ebro, Solita de Ebro, yo me fui así, no vine a matar, no vine a morir, no vine a morir, no vine a matar, no vine a morir. Solita de Ebro, yo me fui así, no vine a matar, no vine a morir, no vine a matar, no vine a morir. Solita de Ebro, yo me fui así, no vine a matar, no vine a morir, no vine a matar, no vine a morir. ¡Golita al Ebro! 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 ¡Golita al Ebro Yo vine a morir, yo vine a matar, yo vine a morir. Lolita de Ebro, lo decía así, no vine a matar, yo vine a morir. Yo vine a matar, yo vine a morir. Lolita de Ebro, so vine a matar, yo vine a morir. Lolita de Ebro, so vine a matar, yo vine a morir. Lolita de Ebro, solita de Ebro. Está bueno. ¡Suscríbete al canal!